Música 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 No Walter, esta fue la revancha nosotros corrimos el otro día Món Blanc, corrimos 350 y dimos la revancha hoy de vuelta, pero antes venía corriendo tiros más cortos, lo corrimos 350 pero ahí y bueno, esta era la revancha y hoy, ya ese día le ganamos bien y ahora de vuelta se nos dio, así que más que contento y más que contento con este señor acá, que es el cuidador compositor y el que hace todo, si, si, vos depositás la confianza en él, por supuesto que si y el caballo, por supuesto, somos un grupito poco, pero somos buenos ¿Cómo lo viste en el desarrollo? El caballo muy bien, día a día él va desarrollando mejor Sí, 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 sí bueno, para quién el agradecimiento por supuesto, para todos los que están con nosotros y principalmente a este señor que está junto conmigo acá bueno, gracias Jorge, ¿cómo va llevando el caballo? le estamos llevando día a día estamos trabajando es un caballo que da trabajo porque él viene evolucionando viene con unos problemitas y venimos solucionando pero bien dentro de todo le estamos sobrellevando quiero agradecerle al veterinario que la tiene a él sí a Leite que me da la confianza sí, sí, sí y a mi hija que está siempre conmigo eso, qué lindo, ¿no? contame un poquito ¿cómo es eso? y a ella le gusta mucho sí, sí ella se levanta madrugada y viene conmigo ella además le gusta pelea con la madre para venir sí bueno, pero ¿qué va a ser? está al lado del padre también sí bueno, ¿para quién el agradecimiento? contame y el agradecimiento para Leite para mi familia que siempre me banca y eso, ¿no? bueno estás emocionado sí pero por supuesto